...estimamos que el liderazgo de este proyecto pues debiera de ser a nivel municipal y es parte de lo que nosotros queremos plantear y... No, pues nada más decir que pues tenemos en consideración esta propuesta que consideramos que pues va a arrojar resultados muy positivos Nosotros hemos pedido al despacho que sus entregables se dividan rescatar de manera integral Riveras del Branco Segundo, que con este ejercicio podamos desarrollar una metodología que podamos...